Hola a todos, yo soy Teresita Carón Lugones, directora general del Colegio Gabriel Taboren. Me conocen como Señor Tere. Estamos esperando ansiosos la llegada de los estudiantes en este proceso de bimodalidad, pero que sí va hacia la presencialidad que tanto necesitan nuestros estudiantes y todos los que integramos la comunidad educativa. Extrañamos lo que le da sentido a la escuela, que es la vida que hace su trayectoria escolar desde los inicios de la infancia hasta la adolescencia. Extrañamos las anécdotas, extrañamos la conexión a la vida que late, que se celebra cada día, que le da sentido a la vocación docente, que hace que uno, a pesar de los años, restrene esto de estar a la altura de lo que los chicos necesitan. Yo que casi no creo en las magias, sí creo que se ha producido la magia de extrañarnos, de nostalgiar, encontrarnos, de que cada día sea la fiesta de integrarnos para que el proyecto tenga sentido, la escuela tiene sentido con la gente que lo integra. La venida de la presencialidad es una esperanza que también nos motiva a seguir pensando en nuestra propuesta educativa, pedagógico, pastoral para quienes va a dirigir. ¡Gracias!